Música Me consagro enteramente a ti Te confío en la salvación de mi alma Que mi corazón esté siempre unido al tuyo Para que me separe del pecado Ame más a Dios y al prójimo Y alcance la vida eterna Juntamente con aquellos que amo Por los méritos de tu amable e inmaculado corazón Y por amor al sagrado corazón de Jesús Obtenme la gracia que pido Esta ha sido la circunstancia Que el grupo joven putaseño Acustó esta grisada Desde el corte o hasta el día Y hay que ir Hay 16 parroquias Cada ciudad corresponde a una parroquia de legales La primera San Salvador Como parroquia madre Hasta la última Que puede ser por ejemplo Santa Teresita de Nino Jesús Pasando por nuestra señora de laza quemada Virgen madre San Dicasio San Heradio Etcétera, etcétera Corresponden a las 16 parroquias De la Secretaría de Legales Muchas gracias a todos vosotros 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 Y para ello vamos a encomendarnos con el Santo Rosario. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video. 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 Bendita a todos. Gracias. Gracias. Dios te salve María. Gracias. 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 Gracias.